Acelere el chofer, acelere el chofer, ok, ok, vamos quitándonos, vamos quitándonos, vamos quitándonos, uy, otra vez me ha vuelto a dar Hola que tal amigos de youtube, yo soy Mora y están todos ustedes bienvenidos al capítulo número 10 de LEGO Jurassic World Así que chicos vamos a continuar en lo que se supone sería el último nivel del mundo perdido Jurassic Park 2 para empezar Aquí podemos bajar pero creo que nada más es esta parte donde podemos recoger unas cuantas monedas, no estoy seguro de que podamos ir más abajo Ah muy bien, no, no se puede, ya me imaginaba yo que a lo mejor tal vez sí se podría pero parece que no Así que pues ya sin más por explorar este lado que de hecho pues ya lo terminamos de explorar un poco en el capítulo anterior Y allá hay un bloque dorado que tenemos que destapar, bueno, para el que para acceder tenemos que destapar una tubería Sin embargo pues no sé con quién se haga esto, este pues ya sin nada más que hacer Realmente sin más que hacer no funciona nada por aquí Pues vámonos, vámonos en el helicóptero, en el chopper como dirían en los, en las películas americanas Y pues veremos qué pasa Un apatosaurio adulto promedio mide más de dos autobuses estacionados a lo largo y pesa igual que cuatro elefantes africanos machos adultos Arriba pueden ver que dice San Diego Así que estamos llegando a las instalaciones de InGen en San Diego Vamos a ver qué cosas pasan y se va a armar un gran desastre por aquí Órale el chequeo Impecable Vamos a ver qué es lo que sucede, van a ver qué es lo que pasa Es curioso, como en cada película siempre todo termina en desastre El barco ya está aquí Está aquí ¡Hala! ¡Hala y vaya que está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Alguien detenga la masacre! Muy bien Pues, ¿qué pasó? ¡Ja, ja! Vale, pues, vamos a meternos Pero primero Tenemos que ver qué onda con lo que hay por aquí Vamos a recoger monedas Ya saben que pues hay que juntar el 100% Antes que nada Y creo que Aguas, aguas, aguas No nos vayamos a matar Terminamos de recoger algunas monedas Por acá, por allá ¿Dónde está Kelly? ¡Oh, se ha perdido! Ok, necesitaríamos a Kelly aquí Pero pues no la tenemos ahora mismo Aún así es gracioso Porque le podemos pegar a través del A través del vidrio Mira, aquí hay otras personillas Ok, aquí hay más moneditas Vamos a terminar de romper las cosas Que por aquí Después las del otro lado igualmente Vamos a ver qué más sale por aquí Creo que esas cajas raras no se rompen Esas sí Esas no se pueden Aquí abajo no hay nada Creo que podríamos bajar a la izquierda Pero no estoy seguro A ver, aquí hay unos cuantos desastres Aquí hay unas cajas Mira, podemos romper aquí esto Y creo que tal vez armar algo O no, parece que no Ok, periodista atrapado Muy bien Vale, pues vamos a Vamos a buscarlo en cuanto Terminemos de checar Qué cosas hay por aquí Aquí no podemos pasar Así que Vamos a terminar de romper las que hay por acá Vale, que le sale humo a esas cajas Ok Ok, aquí está el periodista Aquí está el periodista Ah, típico Preocupándose de entregar la primicia Ok Pues vamos a echarle la mano Vamos, vamos Ya va, ya va, ya va Ok Tal vez hasta podemos armar algo Parece que sí Ok, uno de tres Muy bien Han salido moneditas Vale, terminamos de recoger las que andan de este lado La tripulación se ha perdido, chavo Este A ver, creo que aquí tal vez Ah, no Ok, esas son más monedas Y estas son más monedas Aguas Ok, creo que eso ya está De este lado Ya no hay nada más que buscarle Así, continuas avanzando ¿Dónde ha quedado Sara? Ok Se ha perdido por ahí tomando fotos Yo creo Así que vamos a echarnos un parkour aquí Aguas, 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 aguas No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pisó donde tenía que pisar? A ver Tal vez lo estoy haciendo mal Ok, ok, ahí está Por fin, por fin Sí lo estoy haciendo mal Al menos no había tocado donde tenía que hacerlo Venga, niña Levántate Ok, aquí hay otro tipo, creo Sí, sí, aquí hay otro Un montón de cajas por romper Ya llevamos casi el 20% De las monedas necesarias Ahorita sacaremos a los otros Este, periodistas Que anden por ahí atrapados Aquí tal vez podemos unir algo Ahí arriba Podemos manipular esa grúa Ahorita la checamos Primero lo primero Ya saben Ir aquí buscando A ver qué cosas van saliendo Eso, lo terminamos de romper Y vayamos a sacar Al periodista A ver, quítense O tal vez no Tal vez no Eso no nos corresponda A ver Bueno, creo que ya Eso es todo Lo de este lado Bueno, estas monedas Y ya Tomemos la manivela Y pongámosla Aquí arriba Y echemosla a andar Con todo Muy bien Estamos básicamente cambiando Del lugar Las posiciones De estas cosas Así que Venga Ahí va a caer Y ya podremos armar El acceso a la bodega Eso sí Antes que nada Corroboremos Que este tipo Pues está ahí atrapado No podemos hacer nada De hecho tal vez Si podamos Pero con la grúa Que está ahí arriba Así que eso lo haremos En un segundo Armemos el acceso Primero Y después Pues todo a su tiempo Así que listo El puente Ya estamos empezando Con el 20 Con más del 20% De las monedas Del nivel Y aquí necesitamos A Ian Con su gran Bengala Para que nos eche Una mano Va a echarle un vistazo Chicos Algunos de ustedes Me mencionaron Que ya no exploré Las zonas Este De la planta En el capítulo Anterior Eso se debe A que pues Cuando yo iba pasando En esa zona Si iba yo controlando A Kelly Y a Sara Y digamos que Ian Estaba cuidando la puerta Entonces con él Pues no era posible En ese momento Explorar el nivel Por lo mismo De que estaba cuidando La puerta O sea era imposible Imposible en ese momento Tomar el control de él Pero en la segunda visita Que se haga Pues con ya Ian O alguien que tenga Pues acceso a Estas bengalas O por ejemplo A la visión nocturna Pues ya sería Mucho más fácil Pues hacerlo Como se tenía que hacer Así que Vayamos armando esto Creo que es una escalera Se me acaba De desconectar algo Y no sé qué Muy bien Ay se me está trabando Ok Esto ya está Muy bien Esto igualmente funciona Ok A ver Supongo que Como dirían Todo a su tiempo O sea Allá abajo podemos Avanzar un poco más Pero acá arriba Igual hay cosas Que hacer Así que Antes de Seguir avanzando Pues Chequemos lo que es La grúa Para tener la certeza De que estamos Haciéndolo en orden Ya en un momento No ¿Saben qué? Mejor de una vez Voy a ir a checarlo Porque no estoy seguro De que pueda yo Acceder aquí después Así que mejor de una vez Aquí rompo lo que haya Aquí podemos bajar No, no podemos bajar Ok Este Terminamos de corroborar Entonces pues ¿Qué cosas hay por aquí? ¿Tal vez una moneda azul? O algo por el estilo No Muy bien Ya no hay nada más Pero al menos Ya corroboramos Que aquí ya no hay nada Ni accesos Ni avances Ni nada Así que Vámonos a la grúa Y vamos a echarla a andar Vamos, vamos, vamos Vamos Vean que es medio lenta Y el helicóptero Está destorbando Así que es momento De mover esa caja Y rescatar al Gran Reportero Vámonos Listo Ahora supongo que esa caja Va a ir a parar al mar ¿No? Algo así O tal vez no ¿Qué está pasando ahí? Se está saliendo la carga Ok, ok, ok Vamos a echarla encima Para que no se caiga Un cargamento de salchichas O sea Típicas prioridades Típicas prioridades De los personajes En este juego Comer salchichas Comer salchichas Ok Vale, pues ya Se está moviendo ahí abajo El, el, el Digamos, el premio Así que Aquí en este lado No hay nada más que hacer Aquí está Sarah Harding Que está medio perdida Aquí podemos Tengo que romper esto Sí, efectivamente Así que continuamos avanzando Ya casi vamos por el 40% De las monedas del nivel Uy, está vibrándome el mando Ok, ok Eso me está poniendo preocupado Por el hecho de que No sé Algo, algo anda ahí Adentro del barco Pero bueno Se nos han caído esas monedas Y Aquí ya no hay nada más Ya casi tenemos el 40% Y vámonos Vale, a ver Tenemos que romper los que hay por acá Ok ¿Qué, qué, 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 qué Ey, ey, ey Ey, tranquilos 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 ¿Qué les pasa? Para hacer la seguridad Son unos enclenques Pero bueno Ok, a ver Bonitas por acá Ya vamos juntando Para el 50% De las monedas De hecho Yo creo que aquí van a ser Pocas las monedas Que juntemos O tal vez son bastantes Si no me doy cuenta Pero bueno Este Aquí necesitamos a Nick Para abrir esta jaula Desgraciadamente Y allá podemos continuar avanzando Sin embargo Para esa zona Se accede desde Creo que otro lado Tal vez No, no Mira, míralo Míralo cómo va Espera, espera, espera Volvamos Otra vez Me ha vuelto a desconectar algo Este ¿Qué está pasando? O sea Hasta el mismo juego de Lego Se me empieza a laggear Por más porque algo Se me desconecta en el ordenador Pero bueno A ver Vamos a terminar de romperle A todos Aquí su Mamacita Y vamos a continuar Entonces A ver Recojamos estas monedas Nada más Y listo Hay algo allá adentro No sé No estoy seguro Desde qué parte Se accede Y no sé Si aquí se pueda subir Ya me di cuenta Que no Ok Bueno Entonces Aquí podemos armar algo Tal vez sí se puede subir Después de todo Ok, ok, ok No entiendo Donde se metió la tripulación A ver Esperen 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 Es que no estoy seguro No estoy seguro O sea ¿Podría yo irme Primero acá abajo? Y vimos cómo saltan Uy Por alguna razón Este Ian Salta mejor que Sara O tal vez Sara No está capacitada Para dar esos brincotes Pero bueno Este Con Ian Es mucho más fácil Hacerlos Así que Aquí vamos saltando Avancemos Ah, ok Aquí hay un minikit Ese era el principal Objetivo De venir acá Ok Es que luego no se sabe Ni en qué orden Hay que visitar estas cosas Pero bueno Ahí hay una moneda amarilla Vamos a recogerla Y listo Ahora sí Vámonos Ah, muy bien Sara ya nos echa el favor De subirse Qué gran persona Espera, espera, espera A ver Todo a su tiempo Todo a su tiempo Aquí falta Oh, aquí falta John Hammond Ok Aquí hay unos cuantos Envases De ahí se ha roto algo Así que A ver Pues vamos a abrir esto Y listo Órale Que se arme pues Que se arme con la tripulación Que se arme, que se arme, que se arme Listo Esperemos a que venga Ian Vamos a empezar A darle en la mano A los controles Vamos a ver Qué otras cosas van saliendo Ok Estamos tronando Hasta lo de afuera Y no podemos agarrar Esas monedas Pero bueno A ver Aquí falta Ian ¿Dónde está Ian? Típico O sea ¿Cómo es posible Que se quede ahí atorado? Es como que Oh, tienes que regresar Por Ian Porque por su cuenta No lo hace Pero bueno A ver Ya casi lo terminamos De rescatar Listo Sara ahora está regresando Realmente no necesitaba Yo que ya regresara Oye Creo que aquí podemos pasar O tal vez No, tal vez no Creo que no No se puede pasar Ok Entonces Vayamos subiendo Y ahora sí A ver Qué pasa aquí Oh, un dibujo Ok Creo que tenemos que Entonces resolver esta ecuación Se supone Que realmente Pues está bastante sencillo El procedimiento Uno Dos Tres Y cuatro Listo Somos unos genios Ahora sí Podemos armar esto Y vamos a darle Pues a la puerta Para que se abra Ah no Se abre sola Aquí siguen las monedas Que habíamos dejado Así que A ver Aquí vamos a romper esto Creo que podemos romper La caja que anda por allá Y nos va a dar Este Algunos Como que accesorios Para armar otra cosa Sobre todo Para que Sara salte Así que vamos a ponerlos Y listo A ver Aquí también podemos Tronar estas cosas Vamos a quitar los estorbos Antes que nada Ok No, no Las monedas Las monedas Las monedas Uy se me han ido Las monedas Que onda con Sara Que hace de este lado Se está haciendo La huevona Nada más O sea yo quiero Que los dos Estén aquí Juntos Pero resulta Que uno se pierde Uno anda por allá Pajareando Y pues Ya que se le puede hacer Bueno A ver Sigamos recogiendo monedas Aquí no podemos Armar nada Con estas cosas Que hemos Sacado A ver Aquí no veo nada Aquí hay un montón De monedas Ya casi tenemos Este 10% Extra A ver Ok Ya están A ver Para afuera Para afuera Para afuera Y listo Más monedas A ver Todo Uno por uno Primero Tumemos estas cosas Recojamos las moneditas Y listo Ahora No 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 ¿Por qué salen tantos? Ok Órale Lo bueno es que dan corazones De a montones Así que No importa que nos anden golpeando Porque pues ahorita Los matamos a todos Listo Han salido volando Ok Entonces A ver Si me han desaparecido Los corazones Creo que están saliendo Más guardias de seguridad Y tal vez Podemos entrar en esa Caja O bueno De que entremos Si entramos ¿No? Pero ahí hay una pieza de ámbar Ok Aquí Ian es el que tiene que entrar Porque tiene las bengalas Realmente no está tan oscuro Incluso Sin la bengala se veía Que estaba la pieza de ámbar Pero bueno Ahora si la tenemos Que es la correspondiente al nivel Y salgamos de aquí Corriendo Porque pues ya se nos está saliendo El dinosaurio De la carga Miren Pueden ver como se mueve Como loco Ok Pues terminemos de tronar Lo que hay por acá Y lo que hay por allá Nos hemos tropezado Según parece Y terminemos de recoger monedas Ok A ver ¿Qué más? Un poco más No, no, no Ok, ok A ver Espera, espera Uno por uno Una cosa por otra Aquí no podemos subir Según ya vi Y no podemos tampoco Tocar la tapa Así que bajemos Y chequemos Hacia aquel lado Tenemos que continuar avanzando Hay dos caminos ¿Ya ven qué? Creo que voy a optar Por el camino Hacia la izquierda Mira, mira, mira A ver Esto lo podemos romper Ok, si se puede Creo que aquí Son puras monedas O sea Para continuar Tenemos que ir del otro lado Creo Si no En un momento Lo comprobaremos No se preocupen A ver Aquí no hay nada Ah, muy bien Aquí hay otro Este Otra persona Que ha quedado atrapada Ok Ahorita la rescatamos En cuanto terminemos De recoger Monedas Aquí nada más Ok Aquí sí se han roto Estos Ok Pues vamos a echarle Una mano Vamos, vamos, vamos Tú puedes salir Tú puedes salir Tú puedes salir Listo 3 de 3 Listo Pues creo que si ya era Me han dado un minikit Así que Ahora sí Regreso al otro lado Para continuar Buscando el acceso Supongo Aquí podemos romper esto Todavía nos falta un poco Para llegar al 100% De todo un sobreviviente Así que continuamos Buscando monedas Ian Ya bájate Del barco Huevón O sea Luego cuando lo quieres Cuando quieres cambiar El personaje Resulta que están por allá Súper lejos Bien perdidos Pero bueno A ver ¿Qué más hay por acá? Ahora resulta que Podríamos bajar por aquí Este Algo Algo me falta Algo anda faltante Aquí Y no sé que sea Ok, ok Este era el detalle Ahí podemos subir Ok Vamos pues Un aventón Un empujón Órale No No Oh oh Madre mía Vale pues Aquí es donde Se ponen Complicadas Las cosas Adiósito Arrivederci Mientras tanto Otros ahí Muy tranquilos Requerimos un barco Más grande Ok Oh oh Pues se está escapando Órale Aguas Típico La esencia Del caos Vale pues Se nos está Allí En T-Rex Aquí debemos traerlo De vuelta ¿Dónde está el pequeño? En una instalación segura ¿Por qué? ¿Dónde está la instalación? Se perdió Oh oh Che Che ¿Cómo encontraremos al adulto? Siguiendo los gritos Ok, ok Ok Aquí está la ciudad Qué padre se ve Cuando están empezando a chocar Ala O sea Ni bien le está haciendo algo En T-Rex Y ya todos están chocando Como locos El T-Rex apenas Está echando un bocado De los semáforos Che Jejeje Ok Ahí está su hijito Su retoño Ala Esa bola está patrocinada Tiene la marca De la compañía Ok Pues creo que otra vez Vamos a estar huyendo Uy mamá Vaya que sí Del T-Rex Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ni siquiera sé Por qué dirección Debería de irme O sea Veo que hay monedas Y todo Pero luego No me doy cuenta bien Písale 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 Ok Ahí se me han ido Esas monedas Aquí hay otras Aguas 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 No 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 Ay esto sí me ha dolido Ok Acelérale Weón Acelérale Acelerale Chofer Acelerale Chofer Ok ok Vamos quitándonos Vamos quitando Vamos quitando Uy otra vez Me ha vuelto a dar Ok ok Ya que tenemos Las monedas necesarias Ya casi Ya casi Ya casi Ok Todo sobreviviente Justo a tiempo Chicos Justo Buen tiempo Vámonos Uy aquí siguen saliendo Monedas Vamos a ir recogiendo Las todas Nuestro coche Es indestructible O sea Ahí vienen todos Y nosotros decimos Fuck them Porque los estamos Tronando Ok ok Una gran pirota Y nos dan monedas Ok Huyó un minikid Ok ok Vale pues con cuidado Parece que se avecina Más problemas En efecto Se avecina De nuevo Nuestros problemas De los que queríamos Haber escapado No pues ahí siguen Venga T-Rex Sigue persiguiéndonos Ay 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 Quítate 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 Vámonos Vámonos Uy Eso ha estado cerca La esencia del caos Lo sigo repitiendo Ya saben Tenemos que estar atentos O sea Cuando se nos empieza a acercar Nos quitamos Y listo Se está alejando O nos estamos alejando Nosotros Ok Uy 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 Pero ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue Venga venga Moneditas Ok Vámonos Jajaja Y todos ahí en el bus Ala Ok ok La rampa Ok Lo chistoso es que No parece que me hayan dado Las monedas No veo ni por donde voy No veo por donde voy Aquí no hay nada A lo bueno es que Podemos tronar las cosas Se me sigue desconectando Algo No sé que sea Me lagué el juego Que es lo que más me Preocupa Órale Uy 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 Ahí viene el Rex Ok ok Vámonos 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 No No se lo lleve De regreso Ala Ahí está Si 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 A su Ya está se metió Ya lo quiere capturar Y no se da cuenta Que ahí viene El grandote Como siempre La avaricia pues Si pues así es Y bueno chicos Hemos completado La historia Del mundo Perdido Se puede decir Que ahora mismo Vamos a la mitad Del juego Efectivamente Vaya que este nivel Este último nivel Ha sido un poco más Corto a mi parecer Bueno así lo he visto yo Hemos obtenido El 100% De las monedas mensalas Para el reconocimiento De todo un sobreviviente Así que pues además Tenemos 4 minikits Si no me equivoco Vaya que si son bastantitos Y vamos a ver Que personajes desbloqueamos Tenemos a Ian Malcolm Con su apariencia De San Diego Igual a Sarah Harding De San Diego Podemos comprar Al director del puerto De Ingen Y también a la inversionista De Ingen Gerald O también a Pescador Jim Que tuvo una pequeña aparición Ahí lo podemos comprar también Y veremos Que vehículos Hemos deslocado Igual que El dinosaurio Por su pedazo de ámbar Entonces el carro deportivo San Diego Se ve muy bastante Muy padre Y la patrulla Esos dos Ustedes nos faltan Unos cuantos Y pues la pieza De ámbar Que nos ha dado El Brachiosaurio Muy bien Muy bien Ahora mismo contamos Con unos Cinco A nuestra disposición Y nos faltan Bastantes Sinceramente Y aparte pues Los dos bloques Respectivos Dorados de Lego Los dos bloques Dorados de Lego Respectivos Así que terminemos Así que terminemos La historia pues Mira La pareja de T-Rex De vuelta en casa Todos ahí echándose Unas rondas de tenis Trabajándose en la piscina Jugando tranquilamente Que bonito Que bonito Y denis Ahí colgado Pues Así es Y también Toma su tacita De café Muy bien Pues de nuevo Estamos ante los créditos Y bueno chicos Aquí vamos a dejar Nah No se crean Este Pues vamos a saltar Los créditos Porque esto ya lo hemos visto Igual nos dan monedas Pero Pues aquí creo que Esas nada más Son como para Los créditos Como tal Tenemos hasta ahora El 20.3% Les decía yo chicos Vamos a la mitad Del juego Se me ha hecho muy ameno Todo hasta eso Y pues ya para La siguiente parte Podremos entrar A lo que es Parque Jurásico 3 Mira Se cree que la esperanza De vida por medio De un Brachiosaurio Es de 100 años Madre de Dios Vaya que será bastante Veremos en qué parte Continúa Ok Estamos en Isla Sorna Pueden ver Lo que dice aquí Los niveles de percusión Adicionales están disponibles Ok 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 Ya están disponibles Esos Pues pueden ver Que para volver A Jurassic Park Pues podemos tomar Este acceso De la izquierda Este barquito De la izquierda Que nos llevará De regreso Mientras que Si deseamos Pues entrar A Parque Jurásico 3 Pues deberemos Tomar el otro bote Y creo que podemos Comprar a este tío Oh si El tribulante Ya te ok Uno personaje Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El capítulo número 10 De Lego Jurassic World Espero que les haya gustado No olviden dejar Su mente arriba Y comentar Que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya muchísimo Ahora mismo Lo estamos dejando En la Isla Sorna Que pues ya la hemos explorado En los últimos 5 capítulos Como han podido comprobar Así que chicos Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós Y nos vemos en la Isla Sorna